A continuación, Josie Set de Seguridad Vial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos que no están los alumnos del Colegio Los Jasmines. ¿Por qué será? No sabemos. Pero en esta oportunidad sí tenemos a los tres alumnos del Colegio Las Colinas, que están el día de hoy. Vamos a conocerlos un poco más. Ustedes ya clasificaron a la próxima fecha. Yo sé que están muy contentos, pero quiero conocerlos. ¿Te puedes presentar, por favor, y decirnos tu nombre? Hola, mi nombre es Anthony Rosa Ortiz y vengo a representar al Colegio Las Colinas. Somos del año, el quinto año. No, el quinto año, sí. Yo soy Belín Gómez, estoy en quinto grado de secundaria y vengo a representar también el Colegio Las Colinas. Yo soy Josep González y estoy también quinto año de secundaria representando a Las Colinas. Muy bien, chicos. Si quiero conocer un poco más de ustedes, ¿cómo fue la selección para que ustedes vengan aquí? ¿Cuánto tiempo se han preparado para el concurso? Sí, acerquen al micrófono. No tengas miedo, tranquilo. Nosotros nos hemos preparado un mes por ahí, ¿no? Aproximado. Primero nos llegó un documento a la dirección y como hicieron los profesores que escogieron qué secciones, como el de tercero, cuarto y quinto, y escogieron que los más aptos eran los de quinto. ¿Y por qué ustedes eran los más aptos? No sé. ¿Los más chancancitos, tal vez? Los más chancancitos, quizás. Ya, entonces nos escogieron, ¿no? Y ya, pues, y luego seleccionaron entre ellos también a los que, a los alumnos, pues, a nosotros, como los más aptos también, por cierto, sí. Y ahí nos eligieron, ¿no? Claro. Y Evelyn, cuéntanos, ¿estás muy entusiasmada? ¿Estás nerviosa? ¿Cómo es tu primera vez aquí en el concurso? Estoy muy nerviosa. Sí, estoy muy entusiasmada y contenta de pertenecer a que me hayan seleccionado para poder representarme en mi colegio. Cuéntanos tú, Chésar. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Estás nervioso, tranquilo? ¿Has estudiado muchísimas madrugadas para el concurso de hoy? Sí, sí he estudiado bastante y también estoy algo nervioso, igual que mis compañeros, porque es primera vez así en un estudio. Así que yo sé que ustedes van a contestar todas las preguntas afirmativas, en realidad, porque han estudiado muchísimo. Yo sé que van a llevar la victoria a su colegio y van a estar muy tranquilos. Quiero comentarles también que en los premios, al primer puesto tenemos el PlayStation 4, al segundo puesto tenemos las tablets y al tercer puesto tenemos los smartphones. Que yo sé que ustedes van a querer ganarse el PlayStation 4, ¿verdad? Claro. Y si ganan, todo su salón se va al yate a las Islas Palomino. ¿Cómo no quisieran pasar un día ahí, verdad? Claro. Con las hoquitas. Yo sé que ustedes están entusiasmados y quieren pasar un día completo ahí, ¿verdad? Claro. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, amigos, recuerden también que estamos en las redes sociales. Entonces, denle like a la página que estamos como TVA Lo Oficial y también denle like a la foto del Colegio Las Colinas para que sumen un punto adicional al concurso. Entonces, vamos a ir a un corte comercial y en el segundo bloque empezamos con las preguntas. No sé si soy valiente o soy cobarde, quererte tanto y tenés que olvidar. Yo volveré por mis pasos andados con la esperanza. Hola, mi nombre es Marcos Agurto, director del Estudio Jurídico Vialex. Y cuando tomo vehículos, solamente los abordo en los lugares que son seguros. Porque si vamos juntos, vamos seguros. Este porro parece un porro cualquiera. Sin embargo, es el porro más caro del mundo. Y este es Oscar. Si Oscar decide fumarlo, perderá reflejos y capacidad para conducir de vuelta a casa lo que le costará un accidente. Este accidente. Los efectos de este porro no solo le costarán a Oscar, sino también a estos tres amigos que van con él. Costará también cortar el tráfico en el barrio y la llamada al servicio de emergencias. Y costará además aplazar este viaje y anular esta boda. Este porro costará un sentimiento de culpa a Oscar y una llamada a su familia. Todos sabemos que esta llamada va a costar. Y todo por este porro. El porro más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Chicos, repiten la señal del tránsito. Cruces por las esquinas. Se los recomienda en Puma Carranza. ¡Gracias! 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 Amigos, ya estamos aquí de vuelta en el programa concurso Yo Sí Sé de Seguridad Vial. Recuerden que también estamos en las redes sociales. Nos pueden buscar como TVL Oficial. Denle like a la página para subir la cantidad de likes. Y también denle like a la foto que ahorita mismo está ya publicada en Facebook de la institución educativa Las Colinas. Entonces, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Yo sé que ustedes están preparados. Ya se les pasó los nervios, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Ya ves, están convencidos. Entonces, vamos a empezar con la ronda de preguntas. Con la primera pregunta. A ver si nos indican en producción si ya lo tenemos listo. ¿Sí? Ahorita va a empezar. A ver, uno, dos, tres. Ahí tenemos la pregunta. Sí, a ver si nos ayudan con la primera pregunta. Sí, justo ahí apareció en pantalla. Entonces, ¿cuál es una de las metas según los Objetivos de Desarrollo Sostenible en relación a la seguridad vial para cada uno de los países? Entonces, alternativa A, evitar 50 millones de personas lesionadas por accidentes de tránsito. Alternativa B, evitar 70 millones de personas lesionadas por accidentes de tránsito. Alternativa C, evitar 45 millones de personas lesionadas por accidentes de tránsito. Ustedes, chicos, tienen 30 segundos para responder la pregunta. El tiempo comienza ahora. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta? Tiempo terminado. A ver, chicos, ya tienen la respuesta. Yo sé que tienen la respuesta. A ver, silencio. Chicos, a ver, ¿quién va a decir la respuesta? Yo. Vamos, Evelyn. ¿Cuál es la respuesta? La letra B. ¿La letra B completamente segura? Sí. Sí, sí. Yo sé que están muy seguros. Entonces, en producción nos indican si ya tienen la respuesta. A ver, a la cuenta de uno, dos, tres. La respuesta era la letra A, chicos. Pero no se preocupen. Aún hay preguntas por resolver. Yo sé que lo van a hacer muy bien porque recién estamos empezando, así que tranquilos. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Y va a salir ahora. La respuesta era la letra A, chicos, ya tienen la respuesta. No sé que ya tienen la respuesta. Están muy seguros de la respuesta. El tiempo va terminando, chicos. Y ya sé que ustedes están muy convencidos de la respuesta. 5, 4, 3, 2. Sí, chicos. ¿Cuál es la respuesta? Es la alternativa C. La alternativa C. ¿Completamente seguro? Sí. Porque yo vi que ni bien estaba leyendo las alternativas, ya la tenían ahí lista. Entonces, la C, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces, tenemos la respuesta ahora. Muy bien, chicos. Tienen sus primeros dos puntos. ¿Ya ven que sí podían? Hay que meterle ganas, nada más. Entonces, vamos a ver, chicos, para comenzar con la siguiente pregunta. Están muy convencidos que sí van a tener sus puntos asegurados, ¿verdad? Sí. ¿Ya no se van a confundir? No, no. ¿Cómo crees? Muy bien, muy bien, chicos. Institución Educativa de Las Colinas. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Esta es la pregunta. La tenemos en pantalla. ¿A nombre de qué institución se obtiene la licencia de conducir? Alternativa A. A nombre de la municipalidad. Alternativa B. A nombre de una escuela de manejo. Alternativa C. A nombre del Estado peruano. Y el tiempo empieza ahora. Se acaba el tiempo, chicos. Ya sé que ya están convencidos que es una respuesta correcta. ¿Acabó el tiempo, chicos? Listo. ¿Cuál es su respuesta? La letra B. La letra B. ¿Completamente seguro, Anthony? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver en pantalla la respuesta correcta. Y lo vemos ahora. La letra C, chicos. Muy bien. Entonces, ya tenemos más puntos adicionales. Entonces, como ustedes ya saben que no ha venido justo el colegio con el que iban a competir que fue los jazmines, ya pasan a la siguiente fase. Chicos, felicitaciones. Yo sé que ustedes han estudiado muchísimo para este concurso de Yo sí sé de seguridad vial. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Anthony, cuéntanos. Me siento muy bien y agradecido por la invitación. Además, por la nueva oportunidad de concursar. Evelyn. Me siento muy feliz porque estoy a la de mis compañeros y puedo demostrarle que sí podemos saber de seguridad vial. Claro, porque al principio te vi así con miedo, de ella te vi y decías las respuestas al toque. Así que ya te vi así suelta, dirás. Sí. Y decidida a ganar, ¿verdad? Claro que sí. Y Joseph, cuéntanos, ¿cómo te sentiste? Yo también me siento igual que mis compañeros. ¿Puedo decir algo normal, no? Sí. Cotrina, no te olvides de dar like a mi foto. Tienes que darlo. Un saludo. Un saludo para todos, Colinas. Muy bien, chicos. Estamos ahí con los alumnos. Tienen tres puntos. Entonces, chicos, han ganado por la cantidad de likes en Facebook. Yo sé que están muy contentos por eso también. Y felicitar a la institución educativa Las Colinas, que también su directora y también la profesora, que los ha estado apoyando muchísimo, han estado aquí con ustedes. Y yo sé que están muy entusiasmados. Y a seguir estudiando, porque ya se vienen los cuartos de final, ¿verdad? Que van a participar justo con la institución educativa San Pedro. ¿Correcto, chicos? Ricardo Palma me informan, claro. Muy bien, muy bien. Ricardo Palma versus Las Colinas. Entonces, amigos, esta ha sido una edición más de su programa. Yo sí sé seguridad vial. Están atentos a todas las redes sociales. Nos pueden buscar como Tevial Oficial. Y conmigo serás otra oportunidad. ¡Chau!